¡Echala, Lombito! ¡Echala, Lombito! La esperanza se subleva, del llano hasta la montaña Y emerge desde tu entraña ¡Ay, la, 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 la vida que se renueva! ¡Ay, la, 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 la... ¿Dónde habita el dios Catán? Hoy reliquias son tus restos, verde jade del Quichán De tierra son mis maestros A lo lejos tan manzón Huasteca de mis ancestros Ay la la la, ra la la, ay la la Ay la 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 Colores, vida y matices Con sacrificios se aferran Madre se iba a tus raíces Unen al cielo y la tierra Unen al cielo y la tierra Y tu sabía nos bendice ¡Ahora lo pego! Ay la la la, ay la 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 Ay la, ay la Huasteca, verja el fecundo En ti mi alma está cautiva Tensión con fervor profundo Que tu entraña me reciba Que tu entraña me reciba Cuando me aparte del mundo Ay la la la, ay la 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 Ay la la, ay la la, ay la 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 Ay la la, ay la la, ay la 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 Ay la la, ay la la, ay la 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 Huasteca te doy mi canto Como un sencillo homenaje A tu gente y a tu tierra Y al majestuoso ramaje De cedro, palma y chijol Por achote y verde guaje A tus arroyos y ríos Que alimentan el follaje Tus habitantes amables Producto del mestizaje Negros, indios y pañolos Hablan su propio lenguaje Constructores de tu historia Que siglos tiene de viaje Y por donde se le mire En ti huasteca y bagaje Para todo buen huasteco El huapango es un tebaje Porque junto con los zones Forman un buen maridaje Con la quinta y la jarana Y con el violín y traje En la selva, costa y sierra Con patrimonio y selaje El son cuasteco hospital Para nuestro aprendizaje Vamos pues a continuar Hay que armar el andamiaje Andamiaje, el de mi primo Dijo un viejito perverso Y que lo echan a la lumbre Por interrumpir el verso Y que lo echan a la lumbre Por interrumpir el verso Y que lo echan a la lumbre Por interrumpir el verso Y que lo echan a la lumbre Y que lo echan a la lumbre Por interrumpir el verso